En medio de la crisis carcelaria, Televistazo accedió a una entrevista con un guía penitenciario que revela las difíciles condiciones que enfrentan al custodiar a los reos. Según su testimonio, cada guía está a cargo de un pabellón donde permanecen recluidos hasta 700 presos. A más del hacinamiento, la situación se complica por la pugna entre bandas rivales que buscan mantener el control de las cárceles y los niveles de corrupción, como nos informa César Velasí. Señores de la mafia que quieren apoderarse de todo el sistema penitenciario. Para este guía penitenciario, ese es el motivo por el cual se han registrado violentos incidentes dentro de las cárceles del país durante los últimos dos meses que han dejado varios reos asesinados, la mayoría considerados de alta peligrosidad. Y es que al interior de estas prisiones, la disputa por el control parece no tener fin, pese a un estado de excepción vigente. Problemas de mafias y adueñarse en los pabellones. ¿Se ha identificado qué mafias son las que están dentro de la mafia? La mafia cubana, los nietas de los latinquín y los choneros. Riñas en las que los presos han utilizado armas de fuego y cuchillos, artículos prohibidos que han logrado entrar a pesar de los controles que se ejecutan en el ingreso a las cárceles. Los filtros los manejan los señores de la policía nacional. Ellos son los que prácticamente son los que autorizan el ingreso. Nosotros los guías penitenciarios no somos los que entramos en las cuestiones de objetos prohibidos, porque a nosotros también nos revisan. Agrega que el valor de estos objetos ilícitos se multiplica dependiendo de los artículos y de la dificultad para introducirlos. Entre los más comunes están los chips de celulares, cuyo precio puede llegar a los 50 dólares, los teléfonos móviles, que van desde los 300 hasta los 1.000 dólares, y las armas de fuego, que de acuerdo a su calibre podrían incluso superar los 4.000 dólares. Una situación que pone en riesgo la seguridad de los agentes penitenciarios, ya que el número de presos que deben custodiar es elevado. Un solo guía para 600 a 700 presos por pabellón. La situación es muy incómoda porque debimos de amenazas, porque más prioridad le dieron a los detenidos que a los agentes penitenciarios. Pero las mafias, la corrupción y el hacinamiento no son los únicos problemas que afrontan. Hay más. Los uniformes nosotros los compramos de nuestro sueldo cuando nos pagan, porque a raíz de la avena nos pagan los seis meses que nos deben. La autoridad que nos den a nosotros armamentos no letales, porque ahorita nos están dando gas pimienta, pero el gas pimienta no nos sirve de nada. Por ello, considera que los cambios que deben ejecutarse en el sistema penitenciario tienen que ser en el menor tiempo posible.